Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online muchachos, bienvenidos a básicamente un modo de juego en el cual es la primera vez que voy a subir al canal así que vamos a ver que sale Básicamente, Cohetes vs Insurgent En este caso, tenemos una regla que pusimos en el, en, básicamente, y es que La regla es que básicamente no podemos cambiar de vehículo, literal Pase lo que pase, no podemos cambiar de vehículo, así que Vamos a ver si, si ellos cumplen la palabra, y si la cumplen perfecto, si no la cumplen, vale, pues carro negro y carro como cromado, creo Vamos a ver si cumplen la palabra o no, vale, creo que si la van a cumplir, por allá si la cumplen, vale, por ambos lados, vale Pues básicamente no podemos cambiar de vehículo, o sea, porque es que esto es imposible, solo somos dos, dos y dos, entonces pues creo que Tampoco es en plan, tampoco es en plan que, tampoco es en plan como para, para andar cambiando de carro, así que vale Vale, vale, pues uno por aquí, uno por acá, vámonos Vale, que buena, vale, ese tipo está, ese tipo está casi estallado, literal, vale, voy a hacerle focus a uno Y luego me, o sea, es que solo le puedo hacer focus a uno, literal, así que ahorita me concentro en otro, vale, cromado Y este, vale, este que viene en plan acá, vamos a ver este hombre, vale, va a hacerme en plan por aquí, por la mitad Vale, vale, 3, 2, acabo de matar a Jairo, acabo de matar a... ¡Oh! Ni siquiera supe como maté Ni siquiera supe como maté al otro tipo Literal, no supe como lo maté ¡Hala, bro! Pues, pues buenísima ronda Oye, pues así yo creo que aguanta jugar mejor, porque pues si no cambiamos de carro Yo literalmente tampoco voy a cambiar de carro, o sea, pusimos la regla Y la regla, pues la vamos a mantener al filo a la raya Este obviamente estamos, o estoy testeando Como amigo, vale, se nos acaba de unir un compi que se llama Juandis Vale, ok, creo que ese es compi Vale, pues espérate, a ver a qué equipo se une Y a ver qué podemos hacer Pues bastante buena primera ronda en caso de que sea muy cortica Tranquilos que luego, o sea, repetimos el modo de juego Y pues próximamente subo más contenido Solamente es que quiero hacer un testeo de cómo funciona este modo de juego Cuánto tiempo se demora, pues normalmente y así Y pues lo que les digo, la norma base es No voy a cambiar el jodido carro, literal, no voy a cambiar el jodido carro Porque pues básicamente no hay necesidad, ¿sabes? Solo solamente somos dos, entonces es a jugársela Creo que es muy injusto yo creo que estar cambiando cada rato de carro y así Entonces hay que más bien aprovechar cada salto y ya está Vale, pues voy a irme con un carro que no llame tanto la atención Un rojo, un rojo que se ve desde China, bro Pero bueno, vale, pues vamos a ver Tenemos en plan, espérate, ¿se unió? Vale, no, no se ha unido, vale Pues vamos a ver entonces qué pedo Vale, tenemos en plan ambos tipeos acá Ah, amigo, sí, ya se unió, vale Pues se acaba de unir el hombre Así que eso sí no me gusta ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta? Porque pues, tres cohetes contra dos carros Bueno, 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 el tema es que si todos me hacen focus a mí Pues doble F Bien, pues vamos a ver entonces Hola, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, están motivadísimos, bro Vale, vale Métete el cohete Ay, vale F, bro, F F, 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 F ¿Qué? Vale, espérate Espérate, vale, vale, vale Hay uno que ya, hay uno que la acaba de palmar Así que perfecto Vale, qué buena esquivada Vámonos Vale, nos quedan dos correos Nos quedan dos, vale Dos pavos, ya somos dos pavos Vale, más parejito, así me gusta Dos pavos, así que perfecto Ambos están mirando hacia allá Así que el momento Es el momento Es el momento Es el momento, es el momento Es time to Es time to, bro Méteme el cohete Qué buena Hola Vale, espérate porque no quería que me metí O sea, quería que me metí al cohete y se suicidara Pero Bueno, 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 bueno Vale Vamos a ver Dale, 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 F, dale, dale Es que tengo que aprovechar que mi compi salta Para yo saltar detrás Y así no traer todos los Vale, pues se acaban de bajar Se acaban de matar a mi compañero Vale Vale, voy a decir quién voy a mirar por allá Pero realmente no Vámonos Qué buena Vale, oigan No sé qué decirte al respecto O sea, son dos, dos O sea, quiénes quedan vivos Vale, queda Juan Es que porque se metió Oye, cómo se pudo haber metido, hermano Esa es la otra Esa es la duda que tengo No Vale Vamos a ver Vale, creo que hay uno por acá Así que, perfecto Bro, me agarró en el aire Me agarró en el aire La misma de ahorita que yo le hice Vale, pues ronda perdía, hermano GG Oye, pues este modo de juego Lo estoy viendo muy complicado Para el tema de la gente Que lleva el El qué Para la gente que lleva el 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 carro O sea, no está fácil O sea, es que ni siquiera pude No pude encaramarme ni una vez Así que no sé qué hacer Vale, pues vamos a echar ronda O sea, creo que Lo puse a dos rondas Creo que si ganamos Esta está la partida Y a ver qué Creo que la ronda O sea, creo que en este momento El punto difícil Es el carro Así que La siguiente ronda Voy a empezar con los carros A ver qué pedo Porque si está como complicado Eliminar con los carros O no sé si es que tenga que ver Que seamos tan poquitos Creo que también tiene que ver eso O sea, creo que entre más gente sea Como que mejor se pone el modo de juego Pino yo Así que vamos a ver Eh, con qué viene esta gente Vale, yo creo que primero Le va a hacer focus a los que están allá O sea, voy a mandar uno por acá Y mando otro por acá En plan, para que no los vean En plan, ahí está uno ¡Oh, hola! ¡Se lo pegué! ¡Se lo pegué! ¡Se lo pegué! Acá, vieron, vieron, vieron ¡Hala, bro! Qué focus! Vale, espérate Tres, dos, uno Vale, ese no pasa Este va Este viene, este viene Este viene Pero va a saltar flojo Vale, ese ni siquiera ¡Hala! Pues ese casi Ese casi la hace Bien, este lo va a poner En plan, perfectamente ahí Vale, todos van a saltar Al mismo lado Esto es un error O sea, si O sea, no hagan O sea, literalmente no hagan eso Porque todos van Si todos saltan al mismo lado F ¡Ay! Casi se lo pegó, vale Ahí, uno por aquí Tres, dos, uno Ahí Vale, qué buena Que perfecto Perfecto Perfect timing Tres, dos, uno Ahí fue ¡Hala! Ese no saltó Ese tipo no saltó Vale, ese tipo no saltó Creo que ese tipo no saltó Vale, ¿este qué va a hacer? Vale, este no ¡Hala! ¡Qué buen cohetazo! Vale, 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 vale Bien, 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 bien Perfecto Vamos a ver este hombre ¿Con qué viene? Ahí está Cohete por ahí Se lo comió Vale, ese no se lo comió ¡Ay! Se lo llevó ¡Hala, bro! Casi nos llevan a Rusia Vale Vale, nada Este sigue derecho Ojo Vale, este también sigue derecho Creo que se le está yendo la mano Es con el impulso Creo que sí Creo que sí se le está yendo la mano Es con el impulso Vale, no sé qué carro lleve Espérate Tengo una duda ¿Qué carro lleva en plan este tipo? Vale, ese lleva el carro cromado Es que tenemos una regla De no cambiar los carros Así que este acaba de entrar Y no sé Si él la está cumpliendo o no Creo que sí Vale, creo que sí la está cumpliendo Vale, vamos a ver Ojito ahí Qué buena Vale, tres, dos, uno Ahí fue ¡Hala! ¿Cómo se saltó ese cohete? Espérate Tiene que dar el bote Vale, ahí le puse uno Perfecto Aquí hay dos No entiendo Qué están haciendo ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Y estos qué están haciendo? ¿Qué? Vale, acaban de matar a uno Vale, acaban de matar a uno Vale, nos quedan dos Oigan ¿Qué pedo? ¿Esa gente por dónde subió? ¿What the fuck? Me acabo de quedar loquísimo Vale Está uno Está uno Está un toque Está un toque Vale, ahí está Ahí está Ahí está Ahí fue ¡Qué buena! ¡Qué buena, bro! Vale, espérate Vale, nos queda uno Nos queda uno Nos queda uno Y dime que ahí fue ¡Hola! Vale, ahí fue Ahí fue Ahí fue, ahí fue Ahí fue Oigan Esta gente por aquí Sí, esta jugada No me la esperaba Para nada Para nada Para nada Para nada Vale, este va a venir Por la clásica Que es por aquí Ojito Vale, uno menos Vale Y espérate Porque quedé ¿Quedé 1v1? Sí, quedé 1v1, bro Acabo de quedar 1v1 No sé qué le pasó A mi compi Pero creo que lo acabo De ver muerto ¿Qué? ¿Y qué le pasó? ¿What? Vale Vamos a esperar ¡Uh! Casi se lo pego Vale, vale, vale Espérate, espérate Espérate Amigo ¿Por dónde vienes? ¿Por dónde vienes? Dime que vas a venir a saltar Vale, 3, 2, 1 Ahí fue Vale, ahí está Qué buena Vale, este está Este está Pero ya tocadísimo Este está tocadísimo O sea, no sé qué pase Cuando el tiempo llega A cero ¿A quién le dará la ronda? O sea ¿Al equipo que tiene más con vida? O... Pero es que en este momento Tenemos 1v1, ¿sabes? Tampoco es como que estemos Tan disparejos Vale, ahí Nada ¡Vamos! ¡Qué buena, bro! ¡Vámonos! Partida ganada Oye, pues básicamente No sé qué hay que decirles, muchachos O sea, es que este juego está raro Porque está complicado para los carros Pero está bueno para el de los cohetes O sea Y la gracia Creo que aquí el chiste es meter más gente Creo que ese es el chiste Así que nada, boys Espero que les haya gustado muchísimo el video Recuerden que tienen todas mis redes sociales Abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente Chao, pues Chao, pues Gracias.